hola para que voy a poner mas en el hotel bueno estoy siguiendo mi expedición y estoy en Sastre en un hotel hace la noche que estoy acá porque se me rompe la gometa que grande la chata pero bueno gracias a eso conocí una gente extraordinaria acá en el hotel que son re buena onda los chabones me dieron una mano terrible y mas me regalaron un montón de cosas acá conseguí tuve mi primer pago porque esta mañana ya la noche no dormí porque estaba en el hotel y quería ver que hacía con la chata entonces esta mañana la pase acá cuando se levanta una mujer a las 7 de la mañana a desayunar le dijo señora quiere que le cante una canción mientras desayuno y le canté una canción y nos pusimos a hablar de la vida y la loca la loca me termina contando su historia de que ella tenía cuarenta y pico de años ya era abuela y hace cuatro años perdió el padre y y todavía no lo había superado y bueno y yo le conté mi parte de la historia que yo hace seis años perdí mi mamá entonces entonces le conté y teníamos muchas cosas en común por ejemplo yo le decía que mis abuelos hicieron parte de mamá mía y ella me decía que sus sus hijos con sus abuelos hicieron parte de papá porque el marido de ella se separa la deja y el marido de ella la deja y los hijos de ella se refugian como padre a los abuelos y cuando se muere el papá de ella que era el abuelo de sus hijos los 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 hijos estaban como si hubiera muerto el padre porque ellos lo tenían así a sus abuelos y bueno y esas historias son muy similares a las mías o sea y siempre tenemos gente que tiene algo peor o igual que vos y entonces yo charlé mucho o sea le terminaba dando consejos yo digo yo no quiero que me van a interpretar pero yo no quiero que usted diga pero quien te cree que sos pendejo no no yo le contaba y le decía no o sea que hay que tomarse las cosas con calma o sea si no están tanto su papá como mi mamá es porque no no tenían por qué estar acá porque van a estar mejor donde estén estoy seguro de eso y bueno entonces no sé tuve la experiencia si bien tengo la chata parada ahí todavía mirá la voy a mostrar no sé porque hay mucha neblina pero todavía no anda la chata le tengo que cambiar la batería le voy a mostrar le voy a mostrar el lugar es hermoso hay mucha neblina en mi camioneta a ver si la veo con esto de todos modos no creo que la vea no no esa es la entrada del hotel ahí está ahora que la oriente agarra pero con esto está allá bueno no se ve nada aún no veo con esto a ver por qué ahora se ve porque voy a reflejar la luz a ver que voy a apagar ahora que voy a apagar la tele porque me esta matado no se va a dejar que se encontre el remoto ahora esta para como la película mas viera justo desganche pero no estaba mirando porque estaba tocando mi guitarra porque como veran ahi esta, esa es mi guitarrita es mi sueño hecho realidad esa guitarra y ahi al lado me armé mira eso es lo que me compre es un cabezal valvular tiene unas válvulas de la puta madre es nacional yo jamás pensé que me iba a gustar algo en nacional pero se ve que como es viejo se ve que todavía hacían cosas buenas no, acá en argentino ahora voy a prender la luz no, 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 no